¡Adiós! www.gozoypaz.mx En inglés www.yacoswell.net El canal de YouTube Shalom132 Y en la misma página de Gozoypaz.mx En la parte lateral derecha Usted encuentra nuestra radio La radio de Gozoypaz En HaTorah Usted nada más le da click Y las 24 horas puede usted estarse deleitando Escuchando Torah Escuchando Torah Y también Halelot al Eterno También prácticamente ya quedó lista La página Simjatorah.org Vamos a continuar Ya bueno, todo el material es gratuito Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de la vaca 2 Baje los audios, compártelos Porque el tiempo es muy corto ya Vamos a continuar con el tema Esta sería la cuarta parte Digamos de la obra del Ruajacodis Y como les decía yo Amado Sahin Quise irme despacito Para que nosotros pudiéramos Entender mejor Lo que es la obra del Ruajacodis De hecho El día de hoy Si el Eterno así lo permite Voy a terminar este tema De la obra del Ruajacodis Si el Eterno lo permite El día de mañana Hablemos el Ruajacodis Y la restauración Y si el Eterno lo permite En ocho días El tema El poder del Ruajacodis Es muy importante Que no te dejes de conectar Amado Ah, Amada Jod Y que invites a otros Amados Sahin A conectarse O bien personas Que se interesen Por el estudio de la Torah Y todos acá No dejar de asistir A los servicios Bueno Hace ocho días Decía yo Que los cielos y la tierra Van a desaparecer Porque los cielos Y la tierra Son testigos De que Israel Se porta mal Eso ya lo vimos Hace ocho días Simplemente Déjenme Acabar Esa parte Para que quede Mejor comprendida Sabemos que En la gran tribulación Y sobre todo En la ira Vendrán fuertes terremotos A la tierra Quiero por favor Que vayamos Al profeta Isaías Vamos para allá Isaías Capítulo 29 Vamos para allá Amados Sahin Y en el verso 6 Y ahorita voy a ministrar Sobre los dos testigos Ya hablé algo En Gisgalo En Apocalipsis Por cierto Esos temas Estuvieron pasando Si no me acuerdo Antier Si no mal recuerdo Antier o ayer En el radio Sin Hatora Hoy estuve Escuchando Entre mi trabajo Estuvo pasando El Brihadashah Estuvieron pasando Los audios de Gilel De Lucas Entonces es bueno Que se haya puesto La radio Yo considero Que tú puedes Aprovechar eso Amado Pones tu computadora Y listo Estás escuchando Mucha Torah Isaías 29 Verso 6 Si lo tienen Amados Sahin Por Yahweh Por Yahweh De los ejércitos Serás visitada Con truenos Con terremotos Y con gran ruido Con torbellino Y tempestad Y llama de fuego Consumidor ¿Todos? Ahora ¿Por qué tiene que haber Los terremotos? Porque es un testigo De que Israel Se porta mal Entonces Que el Eterno Tenga rájem De nosotros Que nos portemos Lo mejor posible Que guardemos La santidad Extrema Que guardemos La Torah Pero sobre todo Que el Eterno Tenga rájem De nosotros Que el Eterno Tenga rájem De nosotros Vamos a Matiyahu Vamos a Mateo 24 Vamos para allá Esto ya está Administrado En la página GozoyPaz.mx Mateo 24 En el verso 7 Si puedes Darme un poquito De más volumen En el monitor Para que me escuche Mejor Será así Para la redundancia Mejor Mateo 24 Verso 7 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Por favor Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá Pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares ¿Todos? Entonces Hubo una primera Guerra Mundial Hubo una segunda Guerra Mundial Ha habido guerras Siempre en el mundo Mas sin embargo De la guerra Que está hablando aquí Yashu Hamash Yeladom Es la tercera Guerra Mundial Es la tercera Guerra Mundial Ahorita ya empezó A ver conflictos Más fuertes Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Y digo Unión Soviética Porque no ha dejado De ser Unión Soviética Eso realmente Es un mito Eso De que se haya dividido No A pesar de que tratan De disimular ciertas cosas Sigue siendo La Unión Soviética Eso no No ha cambiado Para nada Tal vez De dientes Para afuera Pero sigue siendo La Unión Soviética Y con el problema Del petróleo Que viene Y demás Entonces Si se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Las pestes Probablemente sea Una de ellas El Ébola Y se agreguen Otros microorganismos Y hambre El hambre Se da por la guerra Y terremotos En diferentes lugares Y entonces Aquí tenemos La Tierra Respondiendo Como un testigo Vamos por favor A Apocalipsis Allá Apocalipsis Isgalud En Apocalipsis 6 Y en el verso 12 Y esto lo leímos El día Si no recuerdo El día Hace ocho días En Shabbat Bueno vamos para ahí También comenté algo Este miércoles Cuando hablamos de Ébola Entonces ¿Tienen Apocalipsis 6 12 amados? Mire cuando abrió El sexto sello Y aquí hubo Un gran terremoto Y el sol se puso negro Como tela de silicio Y la luna se volvió Toda como sangre Esto va a suceder Prácticamente Al final de la ira Ahora vamos Apocalipsis 8 Verso 5 Vamos Vamos para allá Y el malá Tomó el incensario Y lo llenó Del fuego del altar Y lo arrojó A la tierra Y hubo truenos Y voces Y relámpagos Perdón Y un terremoto Y después caerá El asteroide Etcétera 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 Ahí mismo vamos A Gisgalud Apocalipsis 11 Verso 13 Vamos para allá 11 13 ¿Lo tienen? En aquella hora Hubo un gran terremoto Y la décima parte De la ciudad Se derrumbó Y por el terremoto Murieron el número De 7000 hombres Los demás se aterrorizaron Y dieron cabot Al eterno Esto va a suceder Exclusivamente En Jerusalén En Jerusalén Tú revisa Los audios De Apocalipsis Están en la página Gozoypaz.mx La ciudad va a ser partida En 3 Ahora En Zacarías Se explica En Zacarías 10 En Zacarías 12 Que el eterno Va a dividir Entonces Dos terceras partes Serán perdidas De la humanidad En cuanto Israel Y sobrevivirá A una tercera parte Y esa tercera parte Tendrá la oportunidad De arrepentirse Y ellos Son los que van a ver A Mashiach Yashua Venir desde los Shamaín Junto con todo el mundo Ahora Los dos testigos Que hemos estudiado En Hizgalo Que son Eliyahu Y Moshe Eliyahu Hizo llover Fuego del cielo Y entonces Él es el que representa El testigo Como tal Del cielo Pero A lo que voy Es esto El cielo Va a ver Granizos De fuego Etcétera Etcétera Y no es exactamente Que lo vaya a mandar Eliyahu Pero Elías Representa Por así decirlo El testigo del cielo Y Moshe Representa El testigo De la tierra Porque él Convirtió El agua En sangre Y cuando La revelación En Números Va a mirar De Core Decíamos Que la tierra Se abrió De acuerdo La tierra Se abrió Y se los tragó Entonces Estamos En un plan Bastante difícil Si no guardáramos Santidad Porque el cielo Se nos puede venir Encima Es un decir Y la tierra Se puede abrir Y tragarnos Que el eterno No lo quiera Entonces Siempre que veamos Mucha lluvia Como lo que está sucediendo Ahora en todo el mundo Inundaciones O siempre que veamos Terremotos O sea que O es un testigo O es otro El que está hablando Contra la humanidad Por pecadora Entonces Nosotros como Israel Tenemos que guardarnos En una En una Kedusha Extrema Después Aunque ya fue dado El tema De Apocalipsis Profundizaré Sobre los dos testigos Y el eterno Está dando más luz A medida que nos estamos Acercando A esos tiempos Ahora Todo esto es obra De Ruajacodes Porque la naturaleza Completa El cosmos Vamos Me refiero No al cosmos Sino Sino lo que es Las galaxias Y demás Fueron hechas Por la palabra Por el Ruajacodes De Yahweh Y entonces El Ruajacodes Tiene Por así decirlo Todo el derecho Es un decir Vamos De hacer justicia El eterno Yahweh Hace justicia A través del Ruajacodes Bien por medio De los Shamaín O bien por medio De la tierra Ahora Decía yo Hace ocho días Y recalcamos esto Que el Ruajacodes Nos da convicción De pecado Entonces Si una persona dice Bueno pero yo no soy Tan malo Y en eso nos quedamos Hace ocho días Yo no soy tan malo No soy Soy ético Soy honesto No Lo que quiere el eterno Es que vivamos en santidad No tanto Que nada más Seamos morales O éticos No Que seamos Kadoshim Ahora Vamos por favor A abrirnos a Tanag En Lucas En Quilel Lucas 18 Porque hubo muchas dudas Sobre los testigos Del cielo De la tierra Pero creo que quedó ya Con esto un poco más claro Entonces Lo que quiere el eterno No es que digamos Soy muy ético Diezmo Ofrendoso Soy muy moral No miro a las mujeres En la calle No lo que quiere Es una santidad completa Él quiere todo Así como nosotros Demandamos todo De algo O de alguien Bueno Tú demandas Y pegas de gritos Si no te funciona bien El celular O si Lo que te están Digamos La empresa Que te está sirviendo No lo está haciendo bien Entonces ¿Qué nos será El eterno con nosotros? Él pide todo Él pide todo Él nos dio la vida Y Él nos salvó Por medio De la sangre bendita De Yahshua Lucas 18 Verso 13 Dice Más el publicano Estando lejos No quería Ni aún Alzar los ojos Al cielo A los shamaín Si lo tienen Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Elohim Sé propicio a mí Pecador Es decir El roja codice Está explicando Yahshua Convence a la persona De que es pecadora No de que es buena No de que es ética Porque eso tú y yo Lo hemos oído mucho Amado Anja Amada Jod La gente dice Es que yo no soy tan malo Es que yo no me drogo Es que yo no robo Es que yo no adultero Pero no se trata de eso Se trata de ser K2 Porque eso habla De cualquier persona Que sea moral Una persona moral No roba O que tenga algo de ética Eso ya lo vimos Pero no se trata de eso Se trata de ser K2 Y ser K2 Es eso K2 Quiere decir Apartado Apartado totalmente Para el Abag Ahora Dos cosas he visto Que hace el roja codice Entre tantas Una Destruye La autocomplacencia Si gustan anotarlo Por favor Si se escucha bien El audio está bien Ahí ¿Me escuchan claro? ¿No me escuchan rebotado? ¿Si me escuchan bien? Yo no me escucho bien aquí Por eso les pregunto A ver, mejorame el sonido Acá en el monitor Por favor Entonces Destruye La autocomplacencia ¿Qué es eso De autocomplacencia? Lo que acabo yo De explicar hace un momento No soy tan malo Soy bueno O no soy tan mala Dicen algunas mujeres Soy buena No robo No adultero No fornico Etcétera Pero una persona Aunque se diga Que es buena Está viendo Asquerosidades En la televisión Con las telenovelas Eso ya no es santidad Entonces Las personas morales Y las personas éticas No son salvas Se salva a alguien Que realmente Guarda Torah Yashu HaMashiach Entonces Destruye La autocomplacencia Y entonces La lucha Que desea yo Hace ocho días Porque empieza una lucha Se hace más intensa Porque la persona No quiere dejar Totalmente el pecado Entonces Si tú te consideras Que estás viendo Por primera vez Esta página De internet Estas administraciones Y dices Bueno Es que yo no soy malo Cumplo Con mis obligaciones Soy buen papá Doy para las colegiaturas Etcétera Eso es tu obligación No es ninguna gracia Cerca dos es otra cosa Es hacer eso Y todo No más Sino todo Lo que nos corresponde Entonces Decía yo Destruye la autocomplacencia ¿Qué destruye? Porque la autocomplacencia Es eso Se está uno autocomplaciendo Es decir Soy bueno Soy bueno ¿Para qué? ¿Para qué hago más? No El Eterno quiere que seamos kadosh Ahora Dos Como número dos El Raja Codes Hace más todavía Destruye inclusive El pensamiento De yo podré Eso lo destruye El Raja Codes Destruye El pensamiento De yo podré ¿A qué me refiero Con esto Amado Sahin Del yo podré? Por ejemplo La gente dice Me quito el vicio Cuando yo quiera Y lo voy a lograr Voy a bajar de peso Algo más suave Cuando yo quiera Voy a dejar la droga Cuando yo quiera No El Raja Codes De Yahweh Bendito es Elohim Destruye ese Yo podré Lo destruye Porque sin él No podemos hacer nada La gente no puede Dejar el alcohol Sola O solo No se puede dejar La droga La gente no puede dejar La droga Solo No se puede adelgazar Solo Algo más suave ¿No? Entonces destruye El yo podré Porque el yo podré Es orgullo Recuerden que no podemos Hacer nada Sin Yahshua HaMashiach No hay problema Me aprendo los textos De la Tanakh De memoria Sin Yahshua no podemos A pesar de que tengamos Salud A pesar de que tengas O que seas joven O fuerte Etcétera Etcétera Sin el Ruaj HaCodes No podemos Hacer Nada La vida Depende del Ruaj HaCodes Es así El espíritu Vuelve a Elohim Y por cierto Vayan poniendo Atención Porque voy a hablar Dentro de poco De un tema Muy polémico La reencarnación Y voy a dar Puntos de vista Que tal vez Nunca has escuchado Sobre eso Entonces Estén atentos A las administraciones Entonces El yo lo lograré El yo podré No Si eres un estudiante De universidad No digas Yo podré Sacar buenas calificaciones No Necesitas El Ruaj HaCodes Ciertamente Hay gente pagana Que no conoce El Ruaj HaCodes Y que saca buenas calificaciones Pero no son salvas El eterno es bueno Él sanó Diez leprosos Y solamente uno Llegó a darle las gracias ¿Es así? Entonces Vamos A entender esto El yo podré O el El yo lo lograré Es a lo que Se refiere La Tanaj Con que La 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 flor Esa flor Se debe de marchitar Es decir Nuestro Nuestro texto Base Perdón Es que La palabra De Elohim Permanece para siempre ¿Se acuerdan? Esa es Esa es La cita especial De este tema Entonces El yo lo lograré Es orgullo Y entonces A lo que se refiere La Tanaj Es que Esa flor Se debe de marchitar Si quieres anotarlo así Esa flor Del yo podré O del yo lo lograré Se tiene que marchitar Y eso es el orgullo Y hay un audio Sobre el orgullo En la página Ahora Desgraciadamente Pasan los años Y mucha gente Amado Sahin Amado Sahayot Va escuchando Torah Pero su flor No ha marchitado Siguen siendo orgullosos Quieren mandar Ellos Tienen un espíritu Demoníaco De Egolatría De narcisismo De presunción Siguen ellos Ellos dicen Yo podré Yo soy esto Yo soy el otro Etcétera Etcétera No eso no sirve Amados Entonces Esa flor Se tiene que marchitar Si lo anotaron Si lo anotaron Ahora Pongan mucha atención Muchos dicen Yo ya he tenido Experiencias Con el Ruajacodes Pongan mucha atención Porque vamos a entrar A algo profundo Muchos dicen Yo ya he tenido Experiencias Con el Ruajacodes Bueno La persona Para empezar Entonces Tiene que haber frutos Dice Yahshua Masía Por los frutos Los conoceréis Entonces A ver Explico esto Si una persona Si una persona Tiene orgullo El Ruajacodes Tal vez La haya visitado Esa persona Pero la misma persona Lo rechazó O la rechazó Y no aceptó El Ruajacodes No creas Mujeres Etcétera 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 Pero poquitos Y poquitas Son salvos Entonces No Cuando yo hablo De las fotografías De orgullo De Facebook No creas que me estoy Refiriendo a una sola persona Desgraciadamente Son miles De miles De miles De personas No es una persona No son dos No son tres Son miles De personas Y piensan Que son salvos Y no son salvos Porque en sus fotografías De Facebook O de otros correos Etcétera X Están mostrando Un orgullo Del diablo Son miles Sahim Dan ganas De llorar Porque entonces Si me parecería Que puedo decir Como dijo Shaul Me temo Que haya yo Trabajado en vano Con vosotros Entonces Son miles Los que tienen orgullo Ayer Me preguntaba Una Ajot Que acude A esta congregación Roe Hasta donde Un hombre Puede enseñar Sus brazos Le digo Bueno Tú siempre me has visto Con la camisa Acá O Acá Al codo No más Yo no tengo Por qué enseñar más Porque sería Desnudez Y le digo ¿Por qué lo preguntas? Es que En las fotografías De correos electrónicos Hay muchos varones Que se dicen Mesiánico Con sus clásicas Playeritas Para enseñar Lo poco de músculo Que tienen O sea Es risible No hemos entendido Amados No hemos entendido Le estamos jugando Al loco Algunos sí Otros no Otros sí Tememos a Yahweh Otros sí Le tememos ¿A quién vas a presumir? ¿A quién vas? Como decimos aquí en México ¿A quién vas a pantallar? Vives un cosmos Estás metido En tu cosmos Sal de ahí Y arrepiéntete Porque el tiempo es corto Entonces El Ruajacodis Bueno En esa gente De plano No Vive Por así decirlo No habita El Ruajacodis Ahora Voy a pasar A otro grupo De personas A un grupo De mesiánicos De deberas Y de mesiánicas De deberas Que a pesar De que el Ruajacodis Haya visitado A esa persona Y habite En él O en ella Todavía Se toman Decisiones Poco inteligentes Y decisiones Frágiles Y mira Ya tiene el Ruajacodis Anoten eso Por favor Entonces Hay personas Me estoy refiriendo A verdaderos mesiánicos Y verdaderas mesiánicas No aquellos Que exponen Sus fotos Del diablo En los facebook Y cosas No No Ese no Ese grupo No Ese grupo Necesitan hacer de nuevo No ha entendido Lo que es la Torah Me estoy refiriendo A un grupo De hermanos De Ajim Y Ayod Que guardan Kedusha Que si van a Tener un facebook Ponen su Su fotografía De perfil Como son Y se acabó Ya Y no están Con cosas diabólicas Ahí De orgullo Y de cosmos Delirando Entre el orgullo No, 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 no Estoy refiriendo A un grupo De mesiánicos Entonces Ya los visitó El Ruajacodis Y tienen El Ruajacodis Pero todavía Tienen Toman decisiones Poco Inteligentes Y Frágiles ¿Cómo? Ellos están Tomando decisiones No dije No dije Que el Ruajacodis Toma las decisiones Si el Ruajacodis Toma las decisiones Estarán bien Todas Y perfectas Aleluya Pero Gente que tiene Ruajacodis Que ya lo visitó Que tiene Ruajacodis Pero toma decisiones Poco inteligentes Y frágiles Y entonces Examinamos Sus Decisiones Poco inteligentes Y Y frágiles Y las Examinamos A la luz De Ruajacodis De Yashu HaMashiach Es como si Vamos a examinar Algo muy diminuto Y entonces Yo pongo una lupa Y pongo esta luz Más afocada Etcétera Entonces si lo analizamos A la luz De Yashu HaMashiach Porque Él es la luz Y nosotros también Debemos hacer luz Esas decisiones Son muy frágiles ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso Si ya tienen El Ruajacodis? La explicación Es muy sencilla Y es Es tan fácil Que puedes anotarla Es que somos humanos No somos Elohim No dije Que pecaran Yo dije Que se toman Decisiones Poco inteligentes Y frágiles No dije Que buscaran El pecado Porque ya son De Yashua Tienen el Ruajacodis Ahora ¿Por qué se toman Decisiones Poco inteligentes Y frágiles? Porque se nos Olvida consultar A Ruajacodis Entonces tomamos Las decisiones Nosotros Explico Me puede hablar Un Roe de acá Y otro Roe de allá Y va para ustedes Amados A Jim Roe Con todo amor Y respeto Y Roe ¿Qué hago en este caso? En este caso No me hables a mí Primero Ora Hay una que te responda El Ruajacodis Tan fácil eso Él tiene la respuesta El Ruajacodis Tiene la respuesta Para ese Roe Entonces Si buscáramos Al Ruajacodis Todos antes De buscar al Roe O un anciano O un hermano Está la respuesta ahí Tan clara El problema Es que se toman Decisiones O por ejemplo Alguien fuera de Shabbat Va a iniciar un negocio Y dice Bueno yo creo Yo creo que lo correcto Es esto Pero espérame tantito Ya oraste Ayunaste Vas a invertir Vas a ganar Fuera de Shabbat No, no Pero yo creo esto Por mi experiencia Tu experiencia Y mi experiencia Sin el Ruajacodis No somos nada Necesitamos orar Ayunar Y entonces En estos últimos días Y perdón que lo pensione Fuera de Shabbat Pero no peco por esto Se han recibido Muchas peticiones De Amado Sahin Que quieren tefilá Y eso está muy bien Que pidan tefilá Porque van a abrir un negocio Van a hacer esto Van a hacer el otro Fuera de Shabbat Lógico Y entonces Piden tefilá Eso está muy bien Está muy bien Que pidan tefilá Y que bueno Sin embargo Ellos ya consultaron Al Ruajacodis O Ya consultaste Al Ruajacodis En forma de pregunta Porque si no Lo primero que debemos hacer Es Consultar al Ruajacodis Y entonces No hay En el chat Que di De lluvia de ideas Dije que todos Tenemos cinco minutos De tontos al día No sé si lo oyeron eso A ver Si Todos tenemos Cinco minutos De tontería Al día Lo sabio Es no pasarse De esos cinco minutos ¿Quién entendió? ¿Cuántos inteligentes Hay acá? Poquitos todavía A ver Todos tenemos Cinco minutos De tontería Al día Lo sabio Es no pasarse De esos cinco minutos ¿Quién entendió? Ya más inteligentes Pero todavía Falta que todos Seamos inteligentes Por favor Ahora Entonces Si en esos cinco minutos Tú tomas una decisión La vas a tomar errada O si yo tomo una decisión En esos cinco minutos Va a ser errada Pero si oramos Quince minutos Media hora Una hora Entonces ya no estamos Dentro de esos cinco minutos Nuestros Estamos dentro De la voluntad De Yahweh Esto es práctico Y entonces Vamos a tener Una respuesta adecuada Después de la fiesta De Sukkot Yo tuve que tomar Una decisión Así lo puedo decir Sabia Muy muy fuerte Muy grande Después de la fiesta De Sukkot Para toda la que La local y mundial No voy a decir De qué se trata Pero era una decisión De mucho peso ¿Qué hice? ¿Consultar a los ancianos? No No Primero El Bajacodes El Bajacodes Me dio la respuesta Haz esto Sí Abacados Llegué y les comenté A los ancianos O a algunos de ellos Sí Creo que Sí es lo más correcto Pero yo ya tenía La respuesta Sí me doy Entender No por menospreciar A mis amados Aguinancianos Porque en la multitud De consejeros Está la sabiduría Dice La Tanaga Eso No Pero primero Tuve que Que hablar O sea Consultar con el Bajacodes Hazlo tú también Ahora Recuerda que El Bajacodes Nos muestra Nuestros pecados Eso ya lo hemos ministrado Vamos por favor A Yoganan Pero para qué Nos muestra Nuestros pecados Para arrepentirnos No para seguir Con lo mismo Nos Nos muestra Nuestros pecados Para arrepentirlos Para que nosotros Nos arrepintamos Perdón Y nos muestra Nuestros pecados Tal cual es El pecado Porque La gente Cuando todavía No No quiere Soltar su pecado Lo disfraza Como el diablo Ya Shokamashia Reprenda eso Lo que decía yo En un principio No soy tan malo Pero Qué de malo Tiene ver Una revista Donde haya mujeres Semidesnudas No tiene nada de malo No Cómo no Es un pecado horroroso Ese Entonces Juan Yoganan 15.5 Si lo tienen Amados Aleluya Yo soy la vid Vosotros los pámpanos Y el que permanece En mí Permanecer No nada más decir Ya Creí en Yahshu Jamás ya No somos cristianos Somos mesiánicos Guardamos Torá Estamos circuncidados En el corazón Y en la carne Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece En mí Permanecer En mí El que persevere Y yo en él Este lleva Mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis hacer Todos con gozo Omen Entonces entendemos A ver El que permanece Tampoco Tampoco Es el gemir Es el gemir Y eso lo voy a explicar Después Ahora El Ruajacodes Nos humilla Anótenlo Nos humilla Pero es necesario Entonces Si no te has humillado Y sigues con orgullo Prepárate El Ruajacodes Te va a humillar Él lo va a hacer Bendito Yashuamashir Porque va a ser necesario 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 Vamos a Isaías 40 Que es la La cita Base de este tema La obra del Ruajacodes Aleluya Y Sayagú 40 Omen Verso 7 Es muy importante Bueno Verso 6 Cuando te gana Isaías 40 Verso 6 Me dice No, no, men Vos que decías A voces Y yo respondí Que tengo que decir A voces Que toda carne Es hierba La carne El pecado La carne No sirve para nada Dijo Yashua Pero repito No se está refiriendo A esta carne Mis manos son necesarias Si O él crearía Algo necesario Y necesario No Se está refiriendo A la carne Al pecado Si va quedando Más claro Porque mucha gente No entiende eso Pero tú sí Que toda carne Es hierba Y que toda su gloria Lo estoy leyendo Tal cual Como flor del campo Entonces hay dos cosas Acá Hierba Y flor Y una cosa Es la hierba Y otra cosa Es la flor Ahora Si yo dije Que el Ruajacodes Nos humilla Pero es necesario Voy a hacer una pregunta Pero no respondan La hierba Se dobla No La hierba Se seca Anota eso Si quieres ponlo Tal cual La hierba Se dobla No La hierba Se seca La flor Es la que se dobla Entonces la flor ¿Qué hace? Se marchita O sea Si se marchita Es porque se dobló Y muere A eso se refiere Este texto De la Tanaj Vamos a atenderle Mejor todavía Hoy Y si tú Escuchas O ves Los videos Anteriores De hace ocho días De Shabbat Te vas a gozar más De hecho Quedaría como tarea Tres veces Escuchar cada audio Tres veces Ver cada video Fíjense muy bien Vos que decía Verso 6 Si lo tienen amados Da voces O sea Grita Atalaya Avisa Porque era profeta Isayahu Isayahu Y yo respondí ¿Qué tengo que decir A voces? Que toda carne Es hierba Ahora La hierba ¿Qué? ¿Se dobla o se seca? Se seca Que toda carne Es hierba Y toda su gloria Como flor Del campo Entonces la gloria El orgullo De la gente Si quieres ponerle Ahí una nota Se refiere al orgullo La gloria Tus fotos De Facebook Hasta puedes ponerle Mis fotos De Facebook Tú que tienes Tus fotos todavía Para que entiendas Que es tu cochino Orgullo Lo que no quiere morir Y necesitas Que muera eso Para que te salves Su gloria Como flor del campo Entonces La hierba Se dobla Se seca La hierba Se dobla Se seca La flor ¿Qué hace? Se marchita Se dobla Se marchita Y muere ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces Lo que nos está Diciendo aquí El Rojacodes Es que eso Tiene que pasar Con nosotros Nosotros Debemos de morir De hecho El Tevilá El bajar al agua Es eso Es que los pecados Ya Se acaban Mueren Pero una persona Se tevilá Yo quiero Se tevilá En el nombre De Yahshua Mashiach Yo quiero Se tevilá Yo quiero Se tevilá Está bien ¿Ya te arrepentiste? Sí, ya me arrepentí Baja al agua Sale Con su misma Corona de orgullo No murió No es salva Es que mucha gente Cree Que esto es vacilada O que No, el Rojel Palacio Es muy exagerado Los orgullosos No, no, no Se salvan Alguien que sea Vanaglorioso ¿Cómo se va a salvar? No ha muerto Y si no muere No puede dar fruto Yahshua nos puso el ejemplo Con esa parábola De el grano de trigo ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Ahora Anoten esto Y ahorita lo analizamos Anótenlo amados Por favor La corrupción No puede Heredar La incorrupción La corrupción No puede Heredar La incorrupción Porque es necesario Que este cuerpo Corruptible Muera Para que lo incorruptible ¿Recuerdan? 1 Corintios 15 ¿Sí? A ver Repito La corrupción No puede Heredar La incorrupción Ahora Por favor Léanlo Otra vez La corrupción No puede Heredar La incorrupción Otra vez más fuerte Amén Bueno Entonces Si no morimos Yahshua Hamashiyah Nos va a transformar El cuerpo Porque no podemos Heredar Los Shamaim Con este cuerpo Si Aunque hayamos Renunciado A todo pecado Porque el Eterno Tiene un plan Perfecto Siempre Ahora Ahora Veámoslo No tanto Para morir Y resucitar O no tanto Para cuando sea El toque de shofar Que sucederá pronto Más pronto De lo que imaginamos Pero Vamos Veamos esto A ver Estamos todavía En la tierra Están los dos testigos Están los dos testigos No Moisés Y Elías No El cielo Y la tierra Repito No Estoy hablando De morir Para resucitar No Eso Vendrá después O bien El toque del shofar Y que el Eterno Nos rescate Y nos transforme El cuerpo Eso será después ¿De acuerdo? Estoy hablando Del presente Estoy hablando Del presente ¿Por qué? Porque el Ruajacodis Se está hablando De gente Viva Acá En Isaías 40 Gente que todavía Está viviendo En este planeta La corrupción El pecado El orgullo Igual Vanagloria Narcisismo Egolatría Idolatría Adulterio Vornicación Robo Mentira Etcétera Etcétera Eso es corrupto Eso es corrupto No decimos ¿Pero qué gobiernos Tan corruptos Hay en el mundo? ¿Decimos esa frase O no? Corrupción Malo Pestilencia Podrido Echado a perder No sirve Eso quiere decir Corrupción Bueno Entonces Si alguien En esta vida A pesar que tenemos Este cuerpo El Eterno Tiene Raje Renunciamos A la corrupción Y habita El Ruajacodis En nosotros Entonces Solamente De esa forma Puede habitar El Ruajacodis En nosotros Repito La corrupción No tanto Del cuerpo Que se va a echar A perder Algún día No La corrupción Del pecado Renunciamos A eso Lo expulsamos Sale por obra De Yahshua Mashiach Entonces La incorrupción La incorrupción Es para que se entienda El Ruajacodis Lo que no es corruptible Lo que es perfecto Lo que es Tres veces Kadosh Entonces Habita en nosotros ¿Si se entendió? Ahora Una pregunta sencilla Pero no contesten Ustedes piensen ¿Tú crees Que en una persona Ególatra O sea que tiene orgullo Puede habitar El Ruajacodis Lógico que no Te das cuenta El problema gravísimo Y el tiempo Se está acercando El tiempo Se está acercando La corrupción No puede heredar La incorrupción Como yo corrupto Puede habitar El Ruajacodis En mí No Eso no es posible Ahora Ya renunciaste A tus pecados Es decir Que cada quien Sabe lo que es pecado Oiga Roe ¿Será pecado esto? Tú lo sabes Pregúntale El Ruajacodis ¿Qué te contestaría Yashua? ¿O qué te contesta Yashua? La incorrupción Vuelvo a repetir Por favor No me refiero A morir Y resucitar O cuando sea El rescate Para los creyentes En Yashua No Sino la corrupción Del pecado Sale el pecado Entonces Entra el Ruajacodis No puede haber Luz Y tinieblas Hoy necesitas eso Hoy necesitamos eso Hoy necesitas eso Ser lleno Del Ruajacodis Aleluya ¿Sí? ¿Por qué? A ver La mente carnal ¿Puede ser mejorada? La respuesta Esta es No Tú dices Pero entonces ¿Cómo? ¿Cómo se van a convertir Los pecadores? Ahorita explico La mente carnal Una pregunta ¿Puede ser mejorada? No Porque es carnal Tiene que dejar La carne Y entonces Será espiritual La mente carnal Este tiene mente carnal Vamos a ver Que esta lámpara Fuera una mente carnal Una persona Piensa en pecado En adulterio Inicia a revolcar Con prostitutas Etcétera ¿Puede mejorar? No Porque es carnal Tiene que renunciar A la carne Morir a sus pecados Lo que dice aquí En la Tanaj Dice La hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento de Yahweh Sopló en ella Ciertamente Como hierba Es el pueblo Entonces tiene que morir Para que viva La mente carnal Puede ser mejorada No Tiene que ser Tiene que dejar De ser carnal Ahora si queda más claro Porque en esto Muchos piensan Por eso batallan Tanta gente Dicen Bueno Pero es que yo quiero Que este carnal Llega cerca a dos Como que es una Un juego de palabras Pero la mente carnal De este Nunca dejará de serlo Hasta que renuncia A sus pecados Le toca a él Tiene que tener Libre albedrío El Ruajacodes Le muestra sus pecados No habita en él No habita en él Le muestra los pecados Y depende de él Si renuncia o no A los pecados Es libre albedrío ¿Quedó más claro? Romanos 8 Vamos para allá Amados a Jim Romanos 8 Aleluya Romanos 8 Verso 7 Este nunca se va a sujetar A la Torah Que se va a sujetar A la Torah Tú ya te sujetaste No contestes 8 7 ¿Por cuánto? ¿Sí lo tienen? Porque los designios De la carne Son enemistad Contra el Ojín Porque no se sujetan A la Torah Del Ojín Ni tampoco pueden No pueden Este no va a mejorar Tiene que renunciar Tiene que morir A sus pecados A ver Ahora pregúntate ¿Por qué estoy tan preocupado Por así decirlo? Miles De miles De miles Que se dicen mesiánicos Y con fotografías De eso en Facebook Y en otros correos Están perdidos No han muerto A su carne Ellos piensan Que son salvos Piensan Que tienen El Raja Codis No lo tienen Eso es lo grave Amados Que miles De miles No son salvos Y tenemos Que apurarnos De veras Si tú quieres ser salvo Arrepentirte A tus pecados Renunciar A todo orgullo Y salvarte Gracias a Yahshua Ahora Otra pregunta La vieja naturaleza No estoy diciendo Este que es carnal Este en este momento No La vieja naturaleza De alguien Se puede mejorar No No La vieja naturaleza No se puede mejorar Pero entonces ¿Cómo se va a salvar? No La vieja naturaleza Eso es La vieja naturaleza Es que la gente Confunde mucho esto Por eso hay tanta confusión Pero es tan fácil Ser Kadosh La cuestión es querer La vieja naturaleza Esto lo he escuchado Muchas Miles De miles De miles De veces Y miles De miles De miles De miles De miles De miles De correos electrónicos Y ahora ya no me da tiempo Responder Oiga Roe Yo me masturbaba Oiga Roe Esto Yo veía películas pornográficas Mujeres masturbándose Padre amado Que planeta Con razón Va a empezar a explotar Este planeta Es un testigo La vieja naturaleza ¿Se puede mejorar? No No se puede mejorar Vamos por favor A Yohanan 3 ¿Cómo es eso? A ver ¿Cómo entendemos esto? Yohanan 3 Hay que nacer De nuevo Ya lo expliqué En otros audios Se tiene que morir Total Totalmente A los pecados Todo Juan 3 Yohanan 3 7 Le dijo a Nicodemo Yashua HaMashiach No te maravilles De que te dije Os es necesario Nacer de nuevo A ver todos Fíjate Un maestro de la Torah Como Nicodemo Yo no estoy criticando Al que fue Nicodemo Simplemente es esto A ver Un maestro de Torah Por eso Yashua le dice No te maravilles ¿Qué seríamos nosotros Si no somos morir De la Torah? No nos maravillemos Si nos dice el Eterno Tienes que nacer De nuevo ¿Qué es eso? Morir totalmente A los pecados Dejar todo pecado Si se puede Si se puede Si se puede Es que el problema Es que el problema es este A ver En algún día Yo fui a dar una plática Fuera de la Kejilá A otra Kejilá No me acuerdo Si fue en el Estado De México No recuerdo Eso se me acercó Y eso lo platicé Hace tiempo Se me acercó Una A Jod Y me dijo Oiga Roe Si Le puedo hacer una pregunta Si Y yo pensé Que me iba a hacer Una pregunta de Torah Dice ¿Usted va al baño? Si Si voy al baño Sangre circula Por mis venas Y voy rapidito No estoy cometiendo Ninguna irreverencia El problema Es que se empieza A idolatrar Alguien Eso cuidado Somos humanos Ahora ¿Por qué me hizo la pregunta? Porque yo había ministrado Mucho sobre santidad En esa ocasión ¿Y por qué hizo la pregunta? Había dicho Bueno este ¿De qué está hecho? Si se puede Yashua Hamashé Dice que si se puede Y si se puede Aleluya Ser Que seamos santos Como él es santo Para que se entienda Para los nuevecitos Ahora Otra pregunta A un carnal Volvemos al carnal A un carnal ¿Se le puede Enseñar Cosas celestiales? No No, no se le pueden Enseñar cosas celestiales No las va a entender No pierdas tu tiempo Con la tía cuquita No te va a entender nada No te va a entender nada Ella es cuquilera No te va a entender nada No le hables De la Torah a ella Y tú vas a decir ¿Pero cómo se va a salvar? Ora primero por ella Ayuna por ella Y después Háblale algo Pero ligerito No llegues Con tus poses De gran rabia Y hay que guardar El Shabbat Te va a decir ¿Qué es eso? O te va a contestar ¿Qué es el Shabbat? Para empezar Shabbat ¿Qué es el Shabbat? No te lo va a entender Es carnal Está muerta En sus pecados Como estuvimos nosotros Bendito es Yahshua Mashiach Que tú borrajen A un carnal ¿Se le pueden enseñar Las cosas celestiales? Las cosas de los Shammai No Primera de Corintios Vamos para allá Primera de Corintios Dos Y entonces Ahorita le explico algo Primera de Corintios Dos Catorce Si tienen Primera de Corintios Dos Catorce Si Pero el hombre Natural No percibe Las cosas Que son del Ruajacodes Del Ojim Porque para él Son locura Y no las pueden entender Porque se han de discernir Espiritualmente A ver todos El catorce Amén Hemos tenido muchas experiencias Se los he platicado acá Donde viene Viene mucha gente Y dicen que son profetas Eso ya tú te lo sabes Casi de memoria En cuanto te he ministrado Que hay gente que dice Soy profeta Dime tus sueños Y te los digo Pues que es adivina ¿Cómo se llama? O sea Eso no se hace Eso no se hace Eso es pura presunción Y pura carnalidad Pura banalidad Ahora La vieja Vamos a otra pregunta La vieja naturaleza ¿Mejora? No Lógico Porque es vieja Eso está viejo Ahorita voy a decir Palabras de Yashua Bendito es su nombre La vieja naturaleza Mejora No Nunca va a mejorar La vieja naturaleza Vamos a ir ahorita A lo que dice Yashua Para que la entendamos mejor Nunca va a mejorar Vamos a Gálatas 5 5.17 Entonces ¿Cómo se arrepienten? Tienen que morir Espiritualmente pues No físicamente Tienen que morir espiritualmente Aleluya Tienen que morir espiritualmente Entonces ¿El carnal Puede mejorar? No La vieja naturaleza Tampoco A un carnal No se le pueden hablar Cosas espirituales La vieja naturaleza Nunca va a mejorar Gálatas 5.17 Porque el deseo De la carne Es contra el Ruajacodes Y el del Ruajacodes Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisieres A ver todos Hermanita Esa blusa Está a mi pegada A los 8 días Hermanita Esa blusa Lógico Yo no lo hago ¿Verdad? Ni veo a las mujeres No me interesa Hermanita O sea Las hermanas Les ministran Las hermanas ¿Por qué es tan necia Este hermano? Porque es carnal Si nos pudiera decir A ver por favor En una entrevista ¿Por qué trae usted La blusa tan pegada? Porque quiero que vean Que estoy tan buena Eso respondería Pero no Está para la basura O sea La idea es esa No ha muerto a su carne Y ella quiere demostrar Que tiene algo Pero aquí no interesa eso Es una quejila mesiánica Aleluya Tan fácil Tan fácil Como eso Esa mujer Sigue siendo carnal Su vieja naturaleza No va a mejorar Hasta que muera Espiritualmente Tremendo ¿No? No va a mejorar Ah Por favor esto Por favor el otro Por favor Entonces cuando se batalla Tanto con el pueblo Es porque sigue muerto Y eso es la tristeza Por eso El eterno va a cortar Dos Tres partes De la tierra En cuanto a humanidad La va a arrasar Con las pestes Y todo lo que viene Y una nada más Va a tener oportunidad De salvarse Tremendo Va a estar tremendo Eso Vamos otra vez A Isaías 40 La vanagloria ¿No? ¿Tú crees que esta Disca hermanita Tenga vanagloria? Claro que la tiene Si no se cubriría Etcétera Etcétera Isaías 40 Verso 6 Si lo tienen Vos que decía Da voces Y yo respondí ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne Es hierba Entonces ¿Qué hace la hierba? ¿Qué hace la hierba? Tiene que secarse Tiene que secarse Y toda su gloria Como flor del campo ¿Qué hace la flor? Tiene que morir Tiene que morir La hierba se seca Y la flor se marchita Aquí tú lo tienes ¿La hierba qué? Y la flor se marchita Porque el viento de Yahweh Sopló en ella Entonces viene A ver Pongan atención Este es el carnal El Ruajacode Sopla Sobre esta persona Esta persona Tiene el libre albedrío Y dice Sí estoy en pecado Le mostró sus pecados Sé propicio a mí Pecador Dijo Yahshua En el publicano Sí la parábola Y entonces dice Muero Y entonces Ese nace de nuevo Y ese es salvo Sopla el Ruajacode Eres orgulloso Sí, sí soy orgulloso Pero no quiero dejar esto Yo quiero que me vean Y va la foto en Facebook Y que me vean Y va esto Y va el otro Y la ropa pegada Etcétera Etcétera No, no es salvo Es grave Amados Si lo quieres creer Créelo Yo he llorado por eso En las noches Físicamente O sea Lágrimas Porque la gente No ha entendido Lo que es el Ruajacode De la salvación De Yahshua Mashiach Dice aquí La hierba se seca El siete Y la flor se marchita Porque el viento De Yahweh sopló en ella Ciertamente Como hierba Es el pueblo Porque no entiende Sécase la hierba Marchítase la flor Entonces Tiene que morir El orgullo Más la palabra Del ojín nuestro Permanece para siempre Ese es el mensaje De este tema Ahora El muro Que no ha sido Demolido En tu vida Pasada O sea El muro de tu casa Me refiero a tu casa En lo espiritual Que no ha sido Demolido Quítalo tú Antes de que lo quite El Eterno Porque el Eterno Lo puede quitar Por muchas maneras Por un accidente Por esto Por el otro No te deseo eso Mejor quítalo tú Quita ese muro Porque si no tarde Pero más bien Temprano que tarde El Eterno Lo va a hacer Ahora Yahshua No remienda Vestiduras Viejas A eso es a lo que Quería yo llegar Por eso te dije La mente carnal La vieja naturaleza Etcétera Etcétera Yahshua No remienda Vestiduras Viejas Ni echa vino En odres Viejos Porque se pierde Todo Esa vestimenta Que tienes Todavía pecador Pecadora Quítatela Porque Yahshua No va a remendar eso Te va a hacer Todo nuevo Y no vacía vino Bueno Nuevo En odres Viejos Unas No sé si conozcan Las botas De los De los Ajín En España Porque es permitido Tomar vino Pero en cantidad Moderada Muy moderada Entonces Vamos a Mateo 9 De eso está hablando Yahshua Mashiach Son De cuero Y así se usaba En la época De Yahshua Mashiach Y aún desde antes Mateo 9 Verso 16 Aleluya Vamos terminando Mateo 9 Verso 16 Nadie pone remiendo De paño nuevo En vestido viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace peor La rotura A ver todos Amen Ahora Eso Eso te ha pasado O nos pasó Cuando yo estaba En la universidad Y había que ahorrar Etcétera Yo trabajaba Estudiaba Trabajaba Y se me rompió El pantalón Le pongo un remiendo Peor la cosa A ti te ha pasado Te pasó eso En lo físico Pues un pantalón Una falda No nunca Siempre has tenido Plata de sobra Que bueno Bueno en el caso A ver 17 Ni echan vino nuevo En odres viejos De otra manera Las odres Se rompen Y el vino se derrama Y los odres Se pierden Pero echan El vino nuevo En odres nuevos Y lo uno Y lo otro Se conservan Juntamente Aleluya Es que cuando habla Yashu HaMashiach Nadie se puede resistir Al menos que sea Alguien de HaSatán Entonces A ver Todos el 17 Omen Su vino es su palabra La Torah Es Mashiach Yashu HaMashiach Es la vida eterna Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué nos está diciendo Aquí el Eterno Yashua? Al final Si se hace un remiendo Será peor Si se hace un remiendo Será peor Porque se rompe el vestido Y se rompe el odre Que es de cuero Y es que el vino Produce gases O sea Se fermenta Entonces Si se pone una bota española Les voy a traer las que tengo Allá en la casa Para que vean eso Y se toma bien bonito Le tiene uno que hacer así Omen Nada más tú pones el vino Ahora Eso como es de cuero Si ya está viejo El vino nuevo Entra Se cierra la bota Produce gases Si ya está muy viejo Y se rompe La bota española Digamos Por así decirlo Para que se entienda Entonces Tiene que estar Muerta la persona En lo espiritual Para que el rojaco Deshabite En esa persona Pero alguien Con orgullo Con Por eso estoy preocupado Roe Nosotros nos conectamos Seguimos Sus ministraciones Ánimo Roe Ánimo a ti Arrepiéntete Yo estoy animado Aleluya Y entonces A ver A ver Quiero ver quién es Este Uff Unas posiciones De orgullo Digo No No entienden nada O sea Se conectan en balde No han hecho teshuva Otros no Otros si se conectan Y hacen teshuva Otros vienen Y si hacen teshuva Otros no Siguen con orgullo No han nacido De nuevo Y el tiempo Sigue avanzando Lo peor es esto Que cada pecado Te cegará más Y entonces Ya no vas a reconocer Entre tu mano derecha Y la izquierda Termino Yahshua Quita la justicia Humana O sea Lo que él El humano Dice que es justicia Yahshua Quita la justicia Humana De el Soy muy bueno Soy muy buena persona No hago mal a nadie No robo No mato Pues eso ya sería El colmo No Yahshua Quita la justicia Humana Y hace sentir Al hombre Que no es Nada Y si No somos nada No somos nada Bendito es el Abacadosh Pues no No termine hoy Terminaremos Mañana Y si no Pasado mañana Si Entonces la restauración Del Oaxacodes Va a quedar pendiente Para el próximo Shabbat Pero más vale Irnos despacito Y que entendamos Aleluya Y que entendamos Lo que el eterno Nos quiere decir Con que solamente La palabra Permanece para siempre Vamos a ponernos de pie Cuando yo me arrepentí Yo me arrepentí Entonces Yo llegaba a mi consultorio Me iba al privado Me hincaba otra vez Dime No conocía yo El nombre del eterno No voy a ser mentiroso Pero yo decía Dios Y no se espanten Los religiosos Dios Dime Te gusta ya Así como estoy siendo O no Dime Dime Y entonces Nos fue Me fue mostrando Me fue mostrando Me fue Guarda el Shabbat Hace esto Hace el otro Ahora enséñalo Etcétera Lo que Es un Fue un Fue un proceso Pero en cuanto A morir ya O sea Porque si no hubiera Yo muerto ya Hacia el pecado Entonces la revelación No hubiera venido Dicen a Tanaj Y después lo vamos a ver Que él Revela su Torah A los que tienen Un carozón Dispuesto Para con él ¿Y qué es eso? Si no morir a los pecados Vamos a hacer una tefila Si gusta repetirla Abba Abba Todagabá Por aprender más De tu bendita Tanaj Abba Todagabá Por abrirme los ojos Ahora entiendo más Tu palabra Y no solamente La entenderé Aún mejor Sino que la haré Seré Hacedor De tus benditos Mandamientos Todagabá Yashu Amén de Amén. ¡Aleluya!